en este día, nosotros y nuestras familias por medio de nosotros, porque nosotros vamos a seguir llevando este mensaje, amén. Él es el padre Roberto Barcelos, viene de Gilron, y el siguiente tema que él nos va a compartir se llama El lugar del mundo. Y dale, desatación. Vamos a darle la cordial de bienvenida. Vamos a hacer una pequeña oración. Nos ponemos todos de pie, inclinamos nuestras manos hacia nuestro sacerdote, y le pedimos al Espíritu Santo que lo unja con su poder, con su amor, dador de vida, y que esas palabras que él va a hablar por medio de este hijo suyo, Padre Roberto, sea de fuente, de guía para cada uno de nosotros. Que sus palabras llenas de amor nos fortalezcan, y que nos llenen de instrucciones para el diario vivir. Padre, te pido que lo honras, que lo bendigas, que lo llenes de tu sabiduría, de esas palabras hermosas o fuertes, como tú quieras hablar, Señor, por medio de él. Te pido que lo bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Tengo mucho para compartir de la Palabra de Dios, para que podamos salir, sí, lleno del fuego del Espíritu Santo, pero también conscientes de la verdad del Señor, porque la verdad es la fuerza y el poder del cristiano. El único, el único, el único poder que el enemigo tiene es la mentira. Y es por medio de la verdad que podemos expulsarlo y ser vencedores en Cristo. Entonces, necesitemos estudiar la Santa Escritura que vamos a hacer ahorita. Yo quiero, yo quiero empezar con un pasaje de la Biblia, un tipo de, pues como profecía, nomás para pedir que el Señor manifiesta esa Palabra, mientras nosotros, en todo ese fin de semana, de ese fin de que cierran los ojos y imploramos que Jesús resucitado, el mismo ayer, hoy y siempre, se realice en nosotros esa Palabra de Dios, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Donde dice, Y ahora, Señor, concede a tus siervos anunciar tu Palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu Santo Siervo, Jesús. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos a Él, la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar del lugar de los diez mandamientos en nuestra vida de fe. Ya sabemos que los diez mandamientos son del Antiguo Testamento, pero entonces necesitemos entenderlo en el contexto del Evangelio, en el contexto de la nueva alianza de la gracia. Dios les dio la ley en Sinaí por medio de Moisés y en otra montaña, en la montaña de Sion, les dio la nueva ley del Espíritu Santo, la ley de su gracia y libertad, la ley de cómo, de qué se refiere o significa vivir en amistad con Dios, les dio esta nueva ley en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando derramó el Espíritu Santo sobre la Iglesia, en la alegría del nacimiento de la Iglesia, fundada por Cristo, recibimos la nueva ley de la gracia. Necesitemos entender los diez mandamientos en este contexto. Para empezar, vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Mateo 5, capítulo 17. Ahí es el sermón del monte. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas, felices los que tienen el espíritu del pobre, felices los que lloran, felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Esas bienaventuranzas. Está hablando de la nueva ley del Espíritu de Dios, que más que una regla, es una disposición de quien quiere ser hijo o hija de Dios. Una disposición es lo más importante de las reglas externales, no más observándolos. Las reglas son importantes para darnos guía, para darnos sabiduría, de cómo vivir según la verdad de la naturaleza, según la voluntad de Dios, es muy importante en este sentido, pero lo más importante es que cambiamos el corazón. Y ahí está empezando Jesús con la nueva alianza, los nuevos mandamientos. Y aquí dice en el versículo 17, No crean que ha venido a suprimir la ley por los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer los detenidos. Versículo 19, Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Pero fíjense en el versículo 20. Versículo 20 dice, Yo se lo digo, si no proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Híjole, ¿quién quiere decir eso? Dos cosas que me tienen en la mente. La primera es que observación de las reglas de la ley no es suficiente para cambiar nuestra vida. No es suficiente para transformar nuestro corazón. Necesitemos empezar con la enraíz, con el corazón. Dentro de nosotros necesitan tener esta conversión para hacer nuevos hijos de Dios, una nueva criatura, digamos. Pero la segunda cosa que me impacta tanto de ese versículo es que los líderes, los fariseos y los maestros de la ley, Jesús estaba mostrándolos como ejemplo, diciendo, miren, ellos están diciendo todo, pues, están cumpliendo todas las reglas, pero sus vidas todavía han corruptos. Están diciendo el bien, pero sus vidas no han cambiado. ¿Y cómo se ven sus vidas cambiados? En la calitud de sus relaciones con los demás. Eso es donde se ve si Jesús está en el corazón, en la forma que tratamos de los demás. Entonces, es decir, pudimos ir a la iglesia, besar al rosario, hacer todas las cosas, confesarnos, ir a adoración nocturna, todas esas cosas muy buenas. Pero si nuestras relaciones no han cambiado por la misericordia y el amor de Dios dentro de nosotros, entonces, ¿qué vale? ¿Para justificar un óbito? Pues yo soy ministro de justicia y yo no hago eso, yo no hago aquello. Pero si no tratamos a los demás en una forma que se puede ver Cristo en ti, somos como los fariseos y los maestros de la ley. Jesús dice, necesitemos una conversión, una relación con Él más aún que ellos los muestran. Otra cosa es que los maestros y los fariseos eran los gobernantes de la alianza, eran los líderes de la iglesia del Israel y no estaban viviendo un ejemplo amable en los ojos de Dios. Pero en todos modos Dios era fiel a sus promesas. En todos modos Dios estaba fiel a su pueblo. Vamos a continuar capítulos 7 de Mateo. Capítulos 7 de Mateo, versículo 21. Miren este pasaje tan poderosa para nosotros que estamos en los ministerios carismáticos. Fíjense lo que dice. ¿Hay un otro micrófono que trabaja mejor o esto está bien? ¿Ustedes me pueden escuchar? ¿Está bien? Ok. Mateo 7, versículo 21. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. versículo 22. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. entonces yo les diré claramente. Nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen el nombre sabio y prudente, edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. ¿Quién es la roca? La roca. Solo Jesús es la roca de nuestra fe. Ninguna inspiración humana es la roca de nuestra fe. Somos los humanos, nuestros líderes, no más somos instrumentos y tenemos este tesoro del poder del Espíritu, el Espíritu que habla profecía, el Espíritu que cura, que expulsa demonios, que hace milagros, este tesoro del Espíritu Santo, tenemos en vasos frágiles, como dice San Pablo. Somos no más instrumentos y con este poder, con esa autoridad, viene gran responsabilidad. y el enemigo ataca a los líderes, ataca el pastor para que el rebaño, ya saben. pero Jesús dijo, no todos que digan Señor, Señor, van a alcanzar el reino, sino ¿quién? Que hagan la voluntad de Dios. No es suficiente alabar a Dios por los labios si no estamos poniéndolo en acción. Ya sabemos que somos todos imperfectos, débiles, sin paciencia, etc. Todos somos. somos pecadores, nadie de nosotros fue concedidos inmaculados, solo fue una. La Virgen Santísima, pero nosotros si necesitamos luchar contra la carne, contra el mundo, contra el espíritu del mal, estamos mientras esta batalla. Tan abenudo perseguimos placeres pasajeros como un final en sí, en ellos. Tan a menudo tratamos de complacer a otros alrededor de nosotros para agradar ser popular o tener aprobación ante los ojos de otra gente. No realizando que siendo una persona complaciente me ha hecho una persona no agradable a Dios. No he ganado nada. Como dice Jesús en el Evangelio, ¿de qué sirve el ganarse al mundo entero y llegar a perder? Abulón su alma. Como dijo San Francisco, ¿quiénes somos ante los ojos del Señor? Lo que somos y nada más que sólo eso. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Si no tienen sus Biblias, recomiendo que nomás hagan las notas para que pueden para que pueden ver en otro tiempo. pero esos versículos, estos pasajes de la Biblia los voy ofreciendo como armas, armas y defiencias de la alma. Es una forma de ponernos la armadura de Dios. Romanos 3. Versículo 3 hasta 5. Es verdad que algunos de ellos no le respondieron, pero harán su infidelidad que Dios no sea fiel, ni pensarlo. Se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre defrauda, como dice la Escritura, seda probado que tus palabras son verdades y saldrás vencedor si te quieren buscar. Para resumir otra forma de decir, cuando hay crisis o escándalos de la Iglesia, esto no es prueba que la Iglesia no pertenece a Dios. Esta es prueba que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital por los pecadores. Jesús es el fundador de su Iglesia y como vendimos en el Antiguo Testamento, los patriarcas muchas de las veces podemos ver y leer sus fallas ahí en las historias de sus vidas. Y la Escritura menciona las fallas de los patriarcas, de los líderes por el razón de mostrar que la alianza que Dios inició es fundada en su santidad y la fidelidad a Dios, a su palabra. Esa es la única roca de nuestra salvación y de nuestra fe. No está ahí nada humano. Lo humano es importante, pero nuestra seguridad está solo en Dios. ¿Me entienden? Eso es toda esa preparación para entender los mandamientos. Ahora, otro pasaje muy importante, Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 a 2. les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que te ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. para librarnos de los hechizos del mundo, debemos renunciar a nuestra forma de vivir egoísticamente, en la forma de pensar, de hablar, de vestir, en cómo pasamos nuestro tiempo. Tener fe en Cristo significa que tenemos que sobrepasar el mundo que ha sido tomado por los deseos de la carne, el egoísmo. Ser un discípulo de Cristo significa que nosotros nos vamos a comprometer la luz con la oscuridad, la verdad con la mentira, santidad con pecado, amor con odio, o la cultura de vida con la cultura de muerte. Ahora, vamos al libro de los Proverbios. Los Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 a 8. Ahí dice, confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, en lo presente, Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. Jesús nos dice en las Bienaventuranzas la nueva ley. En esta nueva ley Él está llegando al raíz del corazón para cambiarlo, para hacer una nueva criatura y lo haga eso con su enseñanza. La verdad, la enseñanza de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, la renovación de nuestra mente, de nuestra actitud, de nuestra moda de pensar. Ahí empieza el cambio del corazón por medio de la renovación de la mente. Jesús nos está mostrando esa profundidad de llegar a raíz del problema que está dentro de nuestra naturaleza gallina. Jesús para darnos esta nueva enseñanza nos dice Mateo y Mateo 5 empezando con 21 está hablando del antiguo ley que vino por Moisés y está diciendo ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados no matarás el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio pero yo les digo eso está cambiando nuestro entendimiento de la verdad de la ley pero yo les digo si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo si lo ha tratado de renegado de la fe merece ser arrojado al fuego del infierno versículo 27 ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo les digo quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón entonces Jesús está mostrando que no es suficiente no hacer las cosas nomás externalmente pero necesitamos llegar al raíz de los deseos de donde empieza todo y todo empieza en lo que dejamos y lo que entretenamos en la mente necesitemos renunciar los raíces cuando empieza allí por los pensamientos allí es como defendemos contra el mal ahora vamos a ver el antiguo testamento donde empieza donde habla de los diez mandamientos en éxodo capítulo veinte ahora vamos a entender más bien lo que refiera a los diez mandamientos por medio de este contexto todos sabemos lo que son los diez mandamientos es algo muy fundamental Jesús dijo todas estas palabras yo soy Yahweh tu Dios el que te sacó de la esclavitud no tendrás otros dioses fuera de mí porque Yahweh tu Dios soy un Dios celoso no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Dios acuérdate del día del sábado para santificarlo respeta a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás adulterio no robarás no atestiguarás el falso contra tu prójimo no considerás la casa de tu prójimo no concederías su mujer su caro ni nada de lo que le pertenece de esos diez mandamientos yo quiero enfocar en dos el primer lugar vamos a hablar de no antes como se dice atestiguarás el falso contra tu prójimo eso que se refiere a una palabra falsos testimonios en una palabra los chismes no vamos a entenderlo eso por medio del nuevo testamento porque allí es donde entra el malo para destruir un grupo de oración para destruir cualquier obra de Dios está produciendo fruto ahí es donde viene el serpiente algo que no se parece tan grave no te parece tan grande no tan obvio pero en esa forma muy sutil por medio de las palabras ahí viene destruir la unidad la paz y todo empieza a caerse vamos a ver un pasaje muy poderoso que habla de eso Santiago hoy es la fiesta de Santiago vamos a ver lo que él tiene para decirnos el libro de Santiago capítulo tres y cuatro marcanos tus Biblias o púntalo en un papel para que lo puedas leer un otro tiempo cuando tú te estás tienes más más tiempo para leerlo porque es tan profundo lo que dice la palabra de Dios para nosotros Santiago tres versículo uno hermanos hermanos no se hagan todos maestros y saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas fíjense ahorita lo va a hablar del poder de la lengua versículo nosotras poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo lo mismo ocurre con los bajos con un pequeño timón el piloto los más